Una de las experiencias más hermosas que podemos vivir es observar un eclipse solar total. Hay gente que cree que no se emociona con nada, pero ven uno y hasta ahí nomás les llegó lo bacanes. Sin embargo, hay muchas maneras en que podemos arruinar el momento. ¿Cómo? ¿Se preguntarán ustedes? ¿Podemos arruinar nuestro eclipse? Mirándolo con lentes de sol. Esto es una muy mala idea, porque los lentes de sol no filtran completamente la parte de la luz que es dañina. ¿Mirar con lentes de soldador? Solo si tiene un grado de oscurecimiento mayor a 14. Si no, no sirve. Con la cámara de un celular. Es una buenísima idea si quieres arruinar tu celular. Mirarlo con una radiografía. Eso es casi lo mismo que mirarlo sin protección. Mirándolo con un pedazo de vidrio quemado. No, 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 no. Mirarlo entre los dedos. Por favor, ¿qué es esto? ¿Quieren saber por qué hay que colocarse lentes especiales para ver el eclipse? Lo que pasa es que el sol libera mucha energía en forma de luz. ¿Ven a la Tierra? Está ahí. A una parte de esa luz le llamamos rayos UV. Y si mucha luz ultravioleta entra en el ojo, pasa por nuestras pupilas y llega a nuestra retina, puede producir quemaduras e incluso ceguera permanente. Y ahora que vimos lo que no hay que hacer, ¿qué cosas sí podemos hacer? Debes utilizar lentes con la etiqueta ISO 12312-2. Antes de utilizar el filtro, verifica que esté en buenas condiciones. Si utilizas lentes de soldador, que tenga un grado de oscurecimiento mayor a 14. En conclusión, no debemos mirar al sol sin protección, no solamente durante un eclipse, sino que en todo momento. Normalicemos no mirar al sol sin usar precauciones, nunca, jamás. Sigue estos consejos y no solamente no vas a arruinar tu eclipse, sino que vas a tener una de las experiencias más inolvidables de tu vida. ¡Adiós! Gracias.